Continuamos Dándole al amor Esta obra que va a ser en lo nuevo Fuiste mi amiga Hoy sos mi amor Primero fuiste mi amiga Hoy sos mi único amor Doy mil gracias a la vida Por brindarme tu calor Fuiste sueño de mis sueños Desde que te conocí Hoy al saber que sos mi Soy el hombre más feliz Las estrellitas más lindas Te quisiera regalar Y gritarle al mundo entero Que ya tengo a quien amar Dirán por mi que estoy loco O que soy un soñador No saben que nos queremos Y que soy tu trovador Siempre románticos Con estilo Los almirón en vivo para todos Primero fuiste mi amiga Hoy sos mi único amor Doy mil gracias a la vida Por brindarme tu calor Fuiste sueño de mis sueños Fuiste sueño de mis sueños Desde que te conocí Hoy al saber que sos mi Soy el hombre más feliz Las estrellitas más lindas Te quisiera regalar Y gritarle al mundo entero Que ya tengo a quien amar Dirán por mi que estoy loco O que soy un soñador No saben que nos queremos Y que soy tu trovador Por... O... 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 Y que soy tu vamos a combatir Gracias.